Capítulo 24 Vino a mi palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, diciendo Hijo de hombre, escribe la fecha de este día El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día Y habla por parábola a la casa rebelde y diles Así ha dicho Jehová el Señor Pon una olla, ponla y echa también en ella agua Junta sus piezas de carne en ella Todas buenas piezas, pierna y espalda Llénala de huesos escogidos Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella Pues así ha dicho Jehová el Señor Hay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada Por sus piezas, por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella Porque su sangre está en medio de ella Sobre una piedra alisada la ha derramado No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza Yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor Hay de la ciudad de sangres Pues también haré yo gran hoguera Multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa Y los huesos serán quemados Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee Y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre Solo en fuego será su herrumbre consumida En tu inmunda lujuria padecerás Porque te limpié Y tú no te limpiaste de tu inmundicia Nunca más te limpiarás Hasta que yo sacie mi ira sobre ti Yo Jehová he hablado Vendrá y yo lo haré No me volveré atrás Ni tendré misericordia Ni me arrepentiré Según tus caminos y tus obras te juzgarán Dice Jehová Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre He aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos No endeches ni llores ni corran tus lágrimas Reprime el suspirar No hagas luto de mortuorios Ata tu turbante sobre ti Y pon tus zapatos en tus pies Y no te cubras con rebozo Ni comas pan de enlutados Hablé al pueblo por la mañana Y a la tarde murió mi mujer Y a la mañana hice como me fue mandado Y me dijo el pueblo ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije La palabra de Jehová vino a mí diciendo Di a la casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo profano mi santuario La gloria de vuestro poderío El deseo de vuestros ojos Y el deleite de vuestra alma Y vuestros hijos y vuestras hijas Que dejasteis caerán a espada Y haréis de la manera que yo hice No os cubriréis con rebozo Ni comeréis pan de hombres en luto Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas Y vuestros zapatos en vuestros pies No endecharéis ni lloraréis Sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades Y gemiréis unos con otros Ezequiel pues os será por señal Según todas las cosas que él hizo Haréis Cuando esto ocurra Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor Y tú hijo de hombre El día que yo arrebate a ellos su fortaleza El gozo de su gloria El deleite de sus ojos Y el anhelo de sus almas Y también sus hijos y sus hijas Ese día vendrá a ti uno que haya escapado Para traer las noticias En aquel día se abrirá tu boca Para hablar con el fugitivo Y hablarás Y no estarás más mudo Y les serás por señal Y sabrán que yo soy Jehová Y no estarás más mudo